Cometer errores es terrible porque nos critican por eso. Siempre hay alguien dispuesto a juzgarnos. Pero ¿por qué no deberías cometer errores? ¿Acaso todo el mundo no está cometiendo errores? Dejaría el mundo de ser un desastre si tú nunca cometieras un error. Si tienes miedo de cometer errores, nunca vas a aprender. La gente mayor no quiere que cometas errores y por lo tanto socavan tu iniciativa de descubrir o de aprender. A la gente mayor le da miedo que cometas errores porque puede que cuestiones y experimentes algo que te lleve a descubrir tu verdad. Y con esa verdad puedes romper la autoridad de tus padres, de la sociedad y de la tradición. Por eso la gente no quiere que cometas errores porque después dejan de tener poder sobre ti. Los errores te enseñan a darte cuenta de las mentiras de la sociedad. Te quieren tener dócil. Y aparte la gente que intenta que no cometamos errores fracasa intentándolo porque igual lo vamos a cometer. Es decir, uno siempre hace lo que se le da la gana. Uno escucha a todo el mundo pero al final termina decidiendo y haciendo lo que quiere hacer. Entonces como que tantas advertencias en cierto sentido no tienen mucho sentido la verdad. Cada vida es única. Cada vida es individual. Cada persona siente por sí misma. Entonces digamos que ese discurso, esa manera de controlarnos para que no nos pase algo malo o lo que sea es sencillamente inútil porque igual sea lo que sea lo vamos a hacer y sea lo que sea lo vamos a tender a corregir. Si todo el tiempo estamos con mucho miedo de hacer algo no vamos a hacer nada. Entonces ese miedo a no cometer errores nos lleva sencillamente a no hacer nada prácticamente. Entonces es mejor hacer algo y romper las reglas de cierta medida y aprender y corregirlas que no hacer nunca nada en la vida. El tiempo corre. Creo que decía Confucio en la vida cada persona tiene dos vidas. La segunda empieza cuando se da cuenta que solo es una vida. Entonces hay que cometer más errores. Sencillo.